Una, dos, dos, y dejé con las caras que me encontré en la... ¡Ahhh! ¡Hola! Soy Lina. Y yo, Cerso. ¿Qué caso humano de ahí? ¡Por Dios! Y hoy vamos a hacer un reto, decidimos hacer un reto juntos con mi novio. Vamos a hacer el reto de... La botella. La señora botella. Porque a todos le ponemos nombre como si fueran personas. Bueno, generalmente los retos los hacemos en el canal de vlogs, pero decidimos que este lo íbamos a hacer hoy acá. Así que les digo que pasen por el canal de vlogs si quieren ver más retos. Y bueno, no sé, ¿a vos cómo se te da esto? A mí se me da espectacular. ¿A mí no? No, mentira, se me da medio mal. Yo creo que después de este reto, esto se va a sumar a esa clase, esa lista... De tareas de cosas para no hacer. No, de esa clase de lista de cosas que nunca en la vida te van a salir, bueno, ahí va a estar la botella, en primer lugar. Cosas para las que no sirvo. Exacto, la lista de cosas para las que no sirvo. Bueno, ¿empezamos? Vamos a empezar a hacerlo en distintos lugares, a ver cómo nos va. Así que vamos. Vamos. Te ves como enorme al lado mío, o sea, no sé por qué se puso así como grande. ¿Duelen las rodillas? Sí, sí, pero duele. Así es difícil, imagínate sentados. Bueno, pero yo me prefiero sentados. Dale, déjame dar vueltas, tira la botella. Eso para hacerte el... Ay, yo no miro y tiro, yo no miro y tiro. Dale, te quiero verlo. Y si cae dentro de un círculo, dale más. No. Ya bastante que... Es que es verdad, es difícil. Ah, viste. De hora. Ah, oh, cómo te quedó el ojo. Eso fue un shock, sí. Vamos, tenemos que llegar a cinco. A ver el primero que llegue a cinco. Me ayudó el pájaro. Claro, sí, seguro. Una hora. Ay, no. Bueno, no pasa nada. Eh, pará, yo te la paso pasándola cuando se cae. No. No, horrible. Eso fue un... Te tengo toda la concentración. Con todas las letras. Dale. Mejor que sea tres, dale. Sí, porque parece que ninguno de los dos es más bueno para esto. No, no, no. Encima la posición es más... Decimos, vamos a hacerlo difícil, lo hacemos sentado. Dos. Vamos, que me falta una. A cinco, ¿no? Uno, dos, tres. Sí, dos a dos. Dos a dos. Vamos, que ahora le tengo que ganar porque lo único que estaba haciendo era queriendo asustarte. Porque es ahora queriendo darte esperanza. Ahora tengo que ganar. ¡Ay, no! Se te quedó pegado en la mano. A ver. Ahí gano, eh. A ver. Uno, dos, tres. Sí. Encima le quedó como... No. Au, au. ¿Y a mí? No, 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 no con tanto físico, por favor. Va a controlar las normas. Bueno, Cerzo, estoy en camarógrafo ahora. Hola, chicos. ¿Te animás ahora? Vamos a buscar a los ganadores. Al ganador, a ver, demostra tu talento en una escalera. ¡No! ¿No tiró el escalón? No, no sé, no sé, falló. Mirá, porque soy buena te doy una segunda oportunidad, dale. Más te vale que lo deje aquí. Uno, dos, tres. Te odio. Ahora vení. Vamos a hacer el cambio. Ahí cambiamos con la señorita Lina. No puedo ir a los grabadores, no, ni con la cámara. Sí, yo sé que sos una camarógrafa, pero en este momento tengo que tocar a vos. Se lo doy mal en esto. Dale, mira, te va a salir. ¿De unas? Sí, mira. ¿No las puedo creer? Sí, sí, sí. ¿Velecita sensual? A ver, repetilo. ¿Qué tengo que hacer ahora, no? No, no sé, ¿qué hacemos ahora? A ver, espera, ¿eh? Porque si sale esta. Ah, ¿de vuelta? Ok, ok. Porque si sale esta es porque ya soy de una esmedia. No, no, la vida me tenía que dar en la cara y decir más, no sé. Te viste un diente. Te caíste diente contra la escalera. Ya sé que estás muy cómoda con la cámara, pero vení, te toca a vos. Vamos a hacer algo que se me cae otro. Abre ese cajón, por favor. ¿La ropa? No, 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 agarra eso. Hay que hacer roper un cajón en el libi. Hay que hacer una madera en un cajón mejor. Sí, no, está bien. Vamos a hacer eso. Espera, vamos a ir en cámara, vamos a probar, tirar y que caiga ahí arriba. Ok. Bájamelo un poquito, por favor. Ah, y ahora se pone... A ver. Uno, dos, tres. ¡Olé, olé, olé! Tenía que hacerlo, ¿verdad? Ahora sí, yo pude tomar agarrarla. Tenía que hacerlo, no podía hacerlo. Vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Un poquito más atrás, ese es lo que falló, ¿ves ahí? Claro, por medio centímetro. Uno, dos, tres. Casi quedó rojo acá. Lo sufrí, ¿eh? Vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Bien, con la cuarta pero me dobro. Bueno, me acaba de dar la tabla a Lina. Vamos a... Acá, este es el lado del que tira, ¿viste? Ok. Bueno. Va. Yo le quería mostrar a la gente que es un cuadrado perfecto. Me voy a pegar. No hay nada por acá, nada por allá, no hay ninguno y todo más que en esto. Porque es todo práctica y control de la música. Y es todo porque te pego, ¿eh? Si no, el primer notallazo a tu cabeza. ¡Oh! No sé qué pasa, ¿eh? Están dos, un millón. ¿Por qué es uno todo? No sé, ven, están dos, un millón. A ver. Dos, a ver si le damos tres seguidos. ¡Uno! Había quedado desecallado. Había quedado y lo tiraste, lo tiraste a la ropa. Díganme a ver qué es un millón. Si yo lo tiré o si eso tiró. Un millón, a ver, va. O si yo lo tiré mal. ¡No! Bueno, no importa, pero fueron dos seguidos, dos y medio, ¿eh? Vamos a buscar otra cosa. Creo que me voy a convertir en un aro humano. Es parada, tenías que estar pichando. Ah, no sé. Si vos te usas, es cuestión tuya, ¿eh? Vale, vale. ¿Vamos? ¿El saso se prepara? Bueno, tendrías que pasar... ...por entre los brazos de linda. Que la botella haga un giro de 360 grados. Y caerá. A ver. ¡Uf! Se te rompió lo siguiente. Ahí va, ¿eh? Bueno, si caer cayó, lo que no cayó es parada. Y mirad, si te la complicaría, no vas y te pondría la maldita tanda, ¿eh? Así que, por favor. Ahí va. Uno, dos, tres. Es que, lo ves, estás muy abajo. Por eso se me complica. Mentira, si me... Si me subo, te vas a pasar más todavía. Ahí está justo. A ver. ¡Ay! Tengo un miedo, en serio, ¿eh? De que en cualquier momento sienta un botellazo. ¡Un botellazo caso! ¡Una! ¡Una, mira! ¿Qué solo lo viste? ¡No, lo! ¡Te toca el brazo, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, Lina, si te gustan amiguitos así. A ver. Dale, dale. Yo confío en vos. Yo no confío en mí. Tú puedes. ¡Dale! Pero, ¿sabés que estás muy adelante? Tienes que ir más a la mesa, porque si no, si pasas por entre tus brazos, no... Tengo que ser la mesa. Sí. No tenés que... Claro, exacto. Tengo que ser como la mesa. Bueno, ya está, ¿eh? Si no, ahora termino siendo de madera de verdad. ¡Ay, casi! ¡Casi! No, no lo vi porque estaba llorando. Porque estaba llorando porque me iba a quedar sin brazos y cara. A ver, dale. Una, dos, tres. ¡Es que casi! ¿En serio? Sí. No lo puedo dar, Lina. Dos. Y deja poner cara que me condena. ¡Ah! Nunca pensé que iba a hablar de eso. Bueno, chicos, así que... Incluso cuando va a pasar a formar parte de la lista de cosas que no me salen, me salen mejor que a vos. ¿Vos me ganaste el primero? En el segundo. En el segundo le hice de una. Yo tampoco. En el tercero le hice todo bien. Podría haberlo hecho, pero hiciste tránsito, ¡ole! Vos también, yo le agarré el aire. No, y yo me lo pude poner por el ángel, vos no. Fui una buena competidora. Sí, fui una buena ganadora, gracias. Así que recuerden... Toma tu manita botella. Así que recuerden dejar like si les gustó y quieren más videos de este estilo. También visiten el canal de vlogs porque generalmente este tipo de videos lo suben al canal de vlogs. Esta es una excepción muy rara. Así que espero que les haya gustado. Las redes sociales las tienen en la descripción. El canal de Cerso lo tienen en la descripción. Dejen like, comentar, suscribanse. Compártanlo con amigos. Y será hasta la próxima. ¡Chau!